Festival de la Vendimia en Paracas regresa tras tres años de ausencia. El vicepresidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, José Rosas Sarich, nos habló sobre las novedades que trae este año el quinto Festival de la Vendimia Paracas 2023. Además, el presidente de Captur, Eduardo Jauregui, se refirió acerca de las actividades que se realizarán en este gran evento. Son dos días, el sector privado lo organiza al lado del mar, con un estrado gigante, que nos invita artistas, son Tentación, Beatriz Hernández, Danielito y la Salsa del Perú, y diversas orquestas del Perú que van a animar este festival. El día viernes 31 se va a elegir la reina de la Vendimia, la que va a presidir los actos vestidos. Luego también va a haber una exposición de productores vitivinícolas en el Chaco Paracas, a fin de poder ver los diversos productos que ofrecen los emprendedores de la región. Asimismo, indicó cómo se está manejando el festival en el contexto de los huecos que vienen afectando al país. Nosotros no nos echamos para atrás, seguimos adelante, a pesar de ellos, ¿no? Le ponemos más alegría, más hueco, más alegría. No podemos detenernos, tenemos que superar los problemas de los embates de la naturaleza, que es natural que hayan estos problemas, pero no podemos tirarnos para atrás, tenemos que, por lo contrario, redoblar los esfuerzos a pesar de los problemas. Finalmente, el presidente de Captur y uno de los expositores nos hablaron del proceso de la Vendimia. La Vendimia, más que todo, es el inicio del corte de la uva, que luego empieza con su procesamiento para la elaboración de nuestros productos vitivinícolas. La Vendimia es una festividad, es amor, es pasión, es amistad, es música, y vamos a hacer la Vendimia a son del cajón, a son de la música, como orquestas en vivo, e invitamos a esta fin de edición de la Vendimia Normal 23. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.